como es el rey del fin del mundo una película como ya os digo basada en hechos reales es histórica se nos vende como la película que inspiró a apocalipsis now puede ser puede ser porque aparte tiene un par de escenas que son yo diría que un homenaje por así decirlo porque son pues clavadas no voy a hacer spoiler pero son muy 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 similares a mí estas películas me gustan mucho la verdad las películas históricas biográficas sobre hechos que no nicolás ahora mismo no puedo mandarte el tema para que entres en directo la verdad no puedo pasarte el enlace porque estoy de otra plataforma amigo así que no puedo pasarte en enlaces si quieres la caña para que la gente entre yo te dejo yo te dejo yo te dejo os decía que mí estas películas biográficas y de aventuras me molan me molan sobre todo cuando se tratan de hechos que uno no conoce vale de historia por ejemplo como las que nos presenta aquí protagonizada por jonathan reis mayers los reis mayers no tiene nada que ver con michael mayer ni mucho menos y dominic monaga jonathan reis mayer que es un tipo que que tiene una trayectoria pues bastante interesante y lástima lástima que todos sus buenos recursos de actor sus dotes su carisma no vaya acompañado con su vida personal hay que decir que jonathan reis mayer pues pobrecito mío ha tenido muchísimos problemas con el alcohol con la recaída de hecho lo último que supe de él fue que provocó un accidente de tráfico y bueno es un actor que hasta casi siempre en el ojo del huracán con sus temas personales me parece un actorazo creo que lo ha demostrado en la serie los tudor que es fantástica esa serie que si no lo habéis visto la recomiendo la historia de enrique octavo es brutal creo que es una de las aficiones internacionales que mejor se ha hecho a nivel de historia y dominic monaghan que es charlie el de perdidos el heavy el guitarrista el rockero que también tiene un pequeño papel en la ahora que lo estoy acordando en la película de lo vez no orígenes en aquella primera que se hizo con aquel de pool tan fracasado y esta historia nos cuenta un poco a finales del siglo 19 cuando el imperialismo británico se encargaba de colonizar de conquistar en fin de buscar nuevos lugares y a jonathan reis mayer se le encarga voy a decir el nombre del sargento que encarna que hace del oficial ser james brooke y se le encarga la misión de bueno de acabar con todos los piratas de casola en las costas de malasia hay unos piratas muy malos y qué ocurre que ese señor empieza pues a obsesionarse queda maravillado por lo que sucede a su alrededor y se siente muy atraído por lo que ocurre en ese lugar de la cuesta y acaba convirtiéndose en el rajá por así decirlo del reino de sarawak que es el lugar en el en el que se desarrolla la acción de la película cosas que me molan de de esta película en primer lugar no no es una película de aventuras al uso vale para nada tiene elementos muy 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 interesantes de un os tengo aquí puesto de un lidismo rico sobre todo audiovisual mantiene muy bien la introspección personal del actor que es un recurso que por ejemplo hemos visto en las películas de terrence malick no estos diálogos internos estas voces no a través de imágenes de o aquellos un poco me molaría comerme el coco no no sé qué puedo sentir al comerme el coco y de repente siento un ansia de poder y esta tribu me ayudaba pero echaba de menos mi lugar a mi esposa vale tiene esos elementos que están muy bien definidos en nicolás tengo una camiseta y una bermuda por favor no hablemos mal tiene estos momentos que a mí particularmente me gusta mucho hace que oye se busque un trasfondo en la película que permita conocer muchísimo más a sus protagonistas empatices con ellos también sabe mantener el pulso algunas escenas sanguinarias no hay miramientos vale con alguna decapitación que otra y con algunas escenas pues bastante violentas es cortita dura una hora y media no vais a ver aquí dos horas o tres horas de introspección a lo terrens malik y es muy interesante la verdad o sea a mí me ha me ha enganchado por muchas cosas tengo aquí apuntado además la crítica que la voy a subir inmediatamente ahora va a estar de manera triple tanto en twitch en youtube como escrita creo que la calidad actoral es lo que mantiene de verdad a esta película sobre todo jonathan reich meyers la dirección está muy bien y eso que el director no es que tenga una gran experiencia michael house man no es que tenga una gran experiencia en el mundo del cine y sobre todo ha dirigido mucho videoclip con shakira alejandro sam por ejemplo la tortura la dirigió en el videoclip de chris cornell rita ahora britney spears hombre tiene la película de 2004 el enemigo está adentro con val kilmer y nef campbell película que yo no he visto no sé si nicolás y que en el chal la ha visto y nos puede contar un poco de lugar es una película está que fue directamente al videoclub de busco a las plataformas y esta historia pues bueno el rey del fin del mundo fanáticos de la historia gente que tenga ganas de conocer qué ocurre que ha pasado las maneras del cronialismo la sed de poder que siempre ha tenido el hombre blanco pues súper digna súper digna de ver nos la traen los compañeros de alfa y ya os digo si tenéis oportunidad no os la perdáis porque merece muchísimo la pena y ahora sí vamos a cambiar de parecer porque ahora os quiero hablar de lo que es para mi gusto manteniendo de lado candy man que yo no lo he visto lo ha visto nuestro compañero alejandro lópez lizana pero que no ha podido entrar en el twitch esta tarde para contarnos la remiscencia remiscencia que también se estrena con los compañeros de warner bros pero os quiero hablar de lo que es para mí la película